¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! ERN ¡Ad !" ¡Ad...? ¡Alina va! ¡Va! 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 Venga chicas, venga, venga, muy bien, venga, venga Una vez que está muerta Venga, 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 venga Venga, 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 son dos vueltas ahora, apretó un poquito Venga, 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 muy bien, venga, muy bien ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vengan 400 metros ya! ¡Vamos! 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 ¡Venga, chicas! ¡Mira para adelante, Marta! ¡Mira para adelante, Marta! ¡Venga, doscientos meses! ¡Venga, Milla! ¡Doscientos meses! ¡A toque ya, Milla! ¡Venga, Milla, a toque! ¡Venga, Marta! Vamos, Lluvinas, a excelente ¡Venga! ¡Venga yo! ¡Venga! ¡Venga, Milla, Milla! ¡Venga yo! ¡Gracias! ¡Gracias!